Y ahora hablamos de este tema. Finalmente encontraron al joven desaparecido días atrás en zonas aledañas al Parque del Mondaído en Presidente Franco con una Biblia en la mano y de quien se presumía lo peor. Fue encontrado a salvo a orillas del Paraná en la zona del Hito de las Tres Fronteras, pero al parecer estaba bajo los efectos de algún tipo de droga. Tras varios días de búsqueda, este jueves encontraron a Ricardo David La Rosa en cercanías del Hito de las Tres Fronteras en Presidente Franco, a orillas del río Paraná. El joven se encuentra en buen estado físico, pero al parecer estaba bajo los efectos de alguna droga. Según manifestaron familiares, el hombre fue visto por un grupo de mujeres que oraban en el monte a orillas del caudaloso río, por lo que se acercaron a consultarle por qué estaba en el lugar, a lo que respondió que quería volver a casa. Tras el aviso a los familiares, una de las tías fue hasta el lugar y confirmó que se trataba de Ricardo David. El joven se encontraba totalmente desnudo y aparentemente bajo efectos de alguna droga, por lo que lo llevaron a su domicilio. Allí intentaron ponerle ropa, pero el joven se resistió a ello, por lo que tuvieron que encerrarlo en una habitación hasta que pasen los efectos del alucinógeno. Los familiares agradecen el apoyo de la ciudadanía con la búsqueda y la vuelta a casa de Ricardo David y afirmaron que pese a las sustancias consumidas, se encuentra en buen estado físico, pues no presentaría rastros de haber sido golpeado.